Benito Juárez escribió una carta a Maximiliano. Él la recibió a su llegada a Veracruz. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. A su llegada a México, Maximiliano recibió una carta escrita por Benito Juárez. Cristina Morató, en su libro, Reinas de Leyenda, escribió que el emperador se la ocultó a Carlota para no preocuparla. El texto finalizaba con las siguientes palabras. Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de quienes defienden su libertad, hacer de sus virtudes un crimen y de sus vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el tremendo veredicto de la historia. Ella nos juzgará. Soy su obediente servidor. Juárez legalmente era el presidente de la república. Por su parte, Maximiliano le ofreció por escrito el cargo de ministro de justicia. Juárez no solo se negó categóricamente a formar parte del segundo imperio mexicano, sino que mantuvo una presidencia itinerante en el norte de México durante toda la ocupación francesa, agregó Morató. La carta fue fechada el 28 de mayo de 1864, día en que Maximiliano y Carlota llegaron a Veracruz. El texto de tres cuartillas fue respuesta a una carta que Maximiliano envió a Juárez previamente ese mes. Se puede consultar íntegra en diferentes fuentes, como la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y así se cierra una página más, de página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Carlota de México? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en página 18, pero tenemos una historia nueva que contarte.